El gobierno ha estado ofreciendo unos bonos a la clase media, no sé si habrá sido después de lo que yo hablé unos días atrás, pero si uno se fija en lo que el gobierno está ofreciendo, básicamente nadie califica en ningún bono, o tienes mucho y no puedes acceder a ello, o tienes muy poco y tampoco puedes acceder a los otros bonos. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué es lo que realmente va a ofrecer el gobierno a toda la gente que está pasando estos momentos tan difíciles? Yo pienso que ya es momento de que las autoridades se pongan en su lugar y de una vez por todas hagan las cosas como correspondan. Como dije anteriormente, ¿cuáles son las soluciones para la clase media? Si yo estuviera, fuese su presidente, traería grandes capitales extranjeros para que vengan a invertir y reactivar la economía. También haría uso de bajar los precios del metro, el precio del transporte, haría convenios con las autopistas para que también bajaran los tags, y la gente pudiese descansar un poco porque el costo de vida en Chile es tan alto que la gente lamentablemente no les alcanza el dinero para poder vivir porque no decimos la verdad en nuestro país. Hay un doble estándar muy grande en el cual las noticias dicen algo, pero tú vas al supermercado y compras a precios altísimos. No, vas al día siguiente y los precios siguen subiendo, el desempleo sigue subiendo. Entonces hablan de que Chile ha vuelto a la normalidad. ¿A qué normalidad es la que yo pregunto a todas las personas que nos están escuchando? La realidad es de que simplemente no estamos haciendo absolutamente nada y las únicas opciones que tenemos es invertir dinero de los bonos soberanos que nosotros tenemos. Tenemos dinero que el Fondo Monetario le pasó a Chile muchos millones de dólares. personalmente tengo contactos con grandes inversionistas en Chile que quieren venir a invertir a Chile y también poder reactivar la economía, pero me preocupa también la pequeña y la mediana empresa que están quebrando porque los préstamos Fogape que están ofreciendo tampoco califican las empresas. Les piden tantas cosas que no pueden, no pueden acceder a ninguna. Entonces, en mi gobierno nosotros vamos a crear un banco de fomento e inversiones garantizado por el Estado para que la pequeña y mediana empresa no se tenga que entregar todo lo que tiene sus bienes para que le presten un dinero que es. Nuestro propio dinero. El banco del Estado no cumple con lo que tiene que hacer. El banco del Estado debería ser el banco de los chilenos, pero no lo es. Entonces, hay que crear una nueva entidad porque ni la Corfo ni el banco del Estado están cumpliendo con su función. Entonces, todas esas personas que han estado en esas instituciones tampoco han cumplido la función que tienen que hacer en nuestro país, que es ayudar a reactivar la economía de una manera que sea innovadora, de una manera que sea flexible y de una manera que le garantice la tranquilidad a todos los chilenos y chilenas de nuestro país. Soy Bernardo Jabalquinto, conversemos.